Sobres de 35.000 Aquí los footies están Mira, mira, mira Uno, por lo menos uno tiene que salir Muy buenas a todos chavales y bienvenidos Un día más a mi canal, no al de otro, al mío Vamos a abrir estos sobres de 35.000 monedas Porque sí, porque me va a tocar Vamos con el primero Ea, ea, ea Bonnie, el primero es un amago de Yaya Tourette Vamos bien, porque Yaya Tourette está footie Del City y de Costa de Marfil Vamos allá ¿Qué es esto? Darme un rosita, baby Eeeeh, ¿qué mierda es esta? Ea Sports Jackson Martínez en el Oporto Pero si este no está ya fichado por el Atlético Aquí los tenemos De Gea De Gea no, hombre De Gea no, yo quiero un rosita Lloris, de Gea no Vamos a ver qué pasa aquí, eh Ea Sports Darme algo aquí Aquí sí Marcelo De momento lo mejor que me ha tocado es Marcelo ¿Te estás quedando conmigo, Ea Sports, o qué pasa? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están? ¿Dónde están, hijos de puta? Con pan y tomate Con pan y tomate Con pan y tomate Con pan y tomate O sea, una media 86 Hay footies de 86 de media, creo yo, ¿no? Joder Último sobre en esta cuenta Ahora nos vamos a otra, chavales No os preocupéis Porque un rosita se tiene que venir Farfan Aquí estamos en la otra cuenta, chavales Y antes de todo, quiero decir una cosa, Ea Ea Sports Darme un puto jugador, tío Porque estoy abriendo aquí sobres como un tonto Y no me dais nada, cabrones A mí el partner no me llega para estar gastando sobres a lo tonto, joder Darme algo No me deis a Hamsik, hijo Nada, nada Una mierda Me dan una mierda Te lo juro que no abro más monedas hasta FIFA 16 No puede ser Un poquito Algo rosita No, sí Venga ya Es que de verdad Es que me indigno Es que me indigno ¿Qué puta mierda es esta, tío? Sobre gratuito, ¿pa qué? ¿Pa' que me deis mierda? Aún ahí esperamos, chavales Yo las tengo Y tú también Yo lo sé Porque a mí siempre me tocan cosas al final Otro sobre gratuito Mira, te digo yo por donde te lo metes, eh El sobre gratuito Por el culo Último sobre Pack openings Nevermore Nunca más Porque El partner no da No da Y esto es una tontería Gastar monedas A lo tonto Así que, chavales Este es el último sobre que veréis FIFA 15 en mi canal Tampoco Tampoco no No nos pasemos No nos pasemos La nena no se compara Ea se ríe del rover No le haga un inputo footy Que le den por el culo Ea 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 Ea